La Contracumbra La Contracumbra La Tierra nos está satisbrando El espíritu de nuestro juicio que se viene a nuestros ancestros El espíritu de los uniguales fuerzas de la naturaleza Son las que nos están disfrutando ...que contra la comunidad travesti en Argentina se está cometiendo un crimen de lesa se viene cometiendo un crimen de lesa humanidad Algo tan atroz que lastima a toda la humanidad Es un tema nodal para poder entender la sostenibilidad de la vida y empezar a pensar en correr a los mercados del centro, de los lugares y poner a la vida en el centro Ellos no son nada, ellos no van a decidir por nosotros Nosotros tenemos que decidir compañeros y compañeras porque nosotros laburamos Nosotros ponemos el cuerpo ponemos las manos para partir, bajar el chulo, poner la lechuga ¡Viste el futuro es infinito! ¡Plazcau total! En todas las fronteras, no hay ninguna excepción, es algo que pasa en África, en Europa, en América. Los muros se están construyendo y los presupuestos... Los muros se están construyendo y los presupuestos... Los muros se están construyendo y los presupuestos... El futuro es infinito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!